A la población potosina, mi nombre es el subteniente Alexander Flores Padilla. Informando a la población, el trabajo de la intendencia que se va a realizar el fin de semana es el control del comercio, ya sea las tiendas de los barrios, para que puedan cumplir el decreto municipal y así se pueda cuidar la seguridad de cada uno de nosotros. ¿Existen más los vecinos que siguen abriendo sus tiendas, pese a que a partir de las tres ya nadie puede atender? Sí, recibimos varias denuncias de que las tiendas están atendiendo normal, que por esa razón las personas están saliendo de su domicilio, salen a comprar como si no, como si tuviese un día normal. Por esa razón se hace el control del comercio de las tiendas. ¿Cuál es la relación a las personas que están infringiendo la norma? Que por favor velen por su seguridad y por la seguridad de los demás, y que si van a salir a las calles quedan con las medidas de seguridad correspondientes, ya sea el barbijo, guantes, lentes.